Es por eso los grandes amores con muchos colores me gustan a mí. Es por eso los grandes amores con muchos colores me gustan a mí. De colores, de colores un chiquito en la primavera. ¡Papas! ¡Papas! ¡Say bye-bye! ¡Bien, Papas! ¡Papas! ¡Dotas! 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 De los pollitos, los pollitos con el pío, 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 pío. ¡No, no! ¡No! ¡No, no, no! de colores, de colores es el arco, iris que vemos lucir I never read it like translated La gallina, la gallina con el cara, 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 cara What you doing, my dude? Ow, sorry What you doing, my dude? Yay! What you doing, my dude? Why don't you go there? ¡Suscríbete!